Primeramente felicitar a toda la población de Santa Cruz que acude día a día a donar sangre. Gracias por esa noble labor que hacen cada día. Nosotros hoy festejando, agasajando con nuestras autoridades el Día Mundial y Nacional del Donante Voluntario y Altruista de Sangre. Gracias por extender su brazo a la vida. Hoy estamos festejando y agasajando a todos esos donantes que cada día vienen de forma desinteresada a donar sangre para poder salvar muchas vidas. El día sábado 17 de junio nosotros tenemos nuestra actividad que es, vamos a celebrar con todos nuestros donantes voluntarios y altruistas de sangre en la Manzana 1 a partir de las 8 de la mañana. Todo el equipo del Banco de Sangre se va a trasladar a la Manzana 1 para poder trabajar y festejar, bueno, qué mejor forma de hacerlo que es donando sangre. Allí esperamos también a todas las personas que quieran acudir. No esperemos a que haya una emergencia, una situación de contingencia o desastre para poder donar. Hagámoslo de forma voluntaria cada día. Todos los que estamos aquí presentes también hemos donado sangre, el Banco de Sangre, la Gobernación, el CEDES, todos hemos donado sangre alguna vez. Entonces invitamos a la población siempre a donar sangre para poder salvar a muchas personas, ya que este líquido, este precioso líquido vital, solo lo puede fabricar el ser humano. Es muy importante, primeramente, la edad entre 18 a 60 años, estar en buena salud, en buena condición física, peso mayor a 50 kilogramos. Es necesario que consuman un alimento liviano antes de donar, pueden tomar té, café, galletas, frutas, bastante líquido es lo recomendable y no estar tomando medicación antes de donar. De todas maneras se les va a hacer una evaluación médico, clínica y laboratorial encargados por el Banco de Sangre, los cuales van a ver si la persona se encuentra en buena condición y esto es muy importante. Cuando ustedes van y acuden a donar sangre, se hacen un chequeo médico, clínico y laboratorial, que en este caso es gratuito y de esta forma nosotros vamos a saber en qué condiciones de salud estamos. La donación se puede hacer cada tres meses en el caso de los varones y cada cuatro meses en el caso de las mujeres. La donación de sangre no afecta a la salud, fortalece el sistema hematológico, donamos 10% de nuestra sangre, lo cual no afecta a la salud, que son 450 ml.